Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Son cultivadas en el Valle del Maipo por el enólogo de Viña Ventisquero en Chile. El proyecto de Luis Miguel es de origen chileno y como su nombre lo indica, único es único en su especie. En el 2018 el cantante lanzó este mismo vino y se agotó rápidamente y no volvió a lanzarlo hasta recientemente. Esto gracias a la euforia que ha causado la segunda temporada de su bioserie a nivel mundial. Ya se puede adquirir en preventa su botella de vino, de los cuales se harán los envíos a domicilio a partir del próximo 30 de agosto. El costo de cada botella en preventa es de $600 pesos mexicanos. Hagan su alcancía. Te comento en La Pulga de Las Vegas, Túnez Radio.